20 pero estándar, ¿sabes? Para que no se mire así, me invita. No empieces. No empieces porque tengo que darle al botón PS y va a salir en azul el directo. Así que para, pues, ¿sabes? Nah, fueron 3 o 4. Sí, pues a un móvil me llegaron, 4 vale. Es bueno, es feo, hermano. Es lo que me dijisteis. Lo malo es que yo no puedo ver directo, dígame. Estamos en directo, gallo. Dígame porque no puedes verlo. ¡Gallo, le puedes dar al triángulo! Ya empieza. Porque, en plan, no me llega el Wi-Fi aquí. O sea, lo puedo ver en el iPad, pero el Wi-Fi me va a pulido. ¿Y cómo se ve los espectadores? A mí no me aparecen. Dos abajo, tío, el título. Dos fer y pras. A mí no me aparecen, ¿eh? ¿Ya hemos traído el trazo? 10 segundos. El título acaba de decir. Yo, 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 yo. Ah, 4 espectadores, claro. Hostia. Alex es fiel, tío. De los directos. ¿Quién sabe? No, ya, ya, bien, ya. Alex Pazos. Es sub. Subnormal. Ojalá esté, tío. Ay, Lu. Tío, tenía que hacer un chiste gracioso. Ojalá estuviera, tío. A ver, ¿dónde queréis ir? Señorío y uno, ya, a ganar. Ya empezábamos. Señorío. Paralampam, paralampam, paralampam. Pero se puede cantar o no? Tú canta lo que quieras. Vale, vale. No hay copyright. No. Pero es Family Friendly en canal. Ya, ya. Ah, vale, vale. ¿Qué por qué me tiro, tío? Te tiraste en cuntis, loco. Ya gasté sobra. No, ya, gracias. Es Family Friendly hasta que te maten, ¿sabes? No. No, tranquilo. No engañas a nadie. Estoy nervioso, tío. Bloques. ¿Qué tal? Perdón, eres un bobo. ¡Eh! Family Friendly. Bro, es el de la casa este. Yo en la roja. Yo tampoco yo. No, no, en la casa este. Gallo, la roja es mía. La roja es mía, Gallo. Es mía, mía. ¿Qué mal caí? Buah, ni un arma, tío. Sí, la azul, tema yo. Pues dámelo. Voy a juntar vuestro ahora. ¿Tienes algo o no? Sí. Una silenciada y una M. Joder, bro. Yo tengo una escopeta. ¡Eh, me estás disparando, tío! ¿Dónde estás? Joder, no hay que arrojarme. Me estás desveniendo, me estás desveniendo. Vale. Salí yo afuera. ¿Dónde estás, tío? En el tejado de esta hay uno, ¿eh? Ah, ya está muerto. Y dentro otro. ¿El tejado de cuál? Vamos. De la de abajo. Sí, pero es que no tengo escopeta, tío. Acabo de costar arriba. ¿Qué es un fusil? ¿Qué es un fusil, bro? Tengo, tengo, tengo. Me alegro, bloques. Está abajo, ¿eh? Yo tengo corredero yo, ¿eh? Estoy corredero en el Pau, creo. Yo también. ¿Dónde está? Arriba, en el piso del medio hay uno. Piso del medio hay uno. En el piso del medio hay uno. Piso del medio. El otro está aquí. Vale, vale. Puso C4, sí, sí, sí. Abajo todo. Está fuera, ¿eh? Está fuera, ¿eh? ¿Cómo está fuera? Está aquí, comiendo. Bueno, hay dos fuera, ¿eh? ¿Qué va? Hay dos fuera, tío. Hay uno. Se están pegando dos fuera. Aquí fuera, Gallo. Aquí fuera. Te va, ¿eh? Va con la minigun. Muy bueno. Ah, no, ¿te mató otro o qué? Bueno, la primera de calentamiento. Empezamos bien, hostia. Primera de la frente. Vamos a ver los comentarios. ¿Blogis? ¿Quién es Blogis? No sé. ¿Blogsor? Dos likes, ¿eh? Mima. Eso es. Destruye un búnker. ¿Cómo? Este es el vídeo del búnker, este. Está guapo. No, no, no. Es un poco mierda, pero... Un poco caca. Me falta lo de deslizar hacia arriba, tío. Eso faltan con 10.000, creo, ¿no? 10.000 o 100.000. 10.000, creo, sí. Sí, yo creo que son de 10.000. Es que da un voto gente, que sí, ¿eh? Hostia, casi tiro la iPad al suelo. ¿Qué vamos a eso, cabón? Eso parece bien. A mí me parece bien todo, tío. ¿Y pisos qué? Acabamos de morir, ¿eh? Vale, va, pisos, pisos, venga. Joder, no he podido ir a nada, tío. Hay que entrenar, tío. Ve a la L. ¿Trenar tú? L, gánster. ¿Qué vuelvo a ver? Quedé muy arriba. Estaba oyendo el móvil y... Venías a la derecha, mejor. ¿Cómo? Va a la L. Venía a dos de la derecha, o a la L, o al rojo. Yo voy a la L, yo voy a la L. No cae nadie a la L. Va, yo al rojo. ¿Qué es esto? Un sniper, tío. El volver, claro que sí. Luego de la fuerza derecha, cae mucha gente. Aquí me cayó un yambo en el techo. ¿Está en el techo? Lo llevo encima tuya, joder. Uy, estoy muy manco. Voy a quitar el cargador del mando. Uy, pero a esto me vamos a un fusil de caza. Va, mucha peña aquí. Uy, yo tengo más. ¿Fue alguno de vosotros la de impulso, a eso? Sí, fue el conceso, tío. Le pido. De arriba o abajo el cofre? Vale, justo me tocan minis, tío. ¿Verdad que abajo, eh, gallo? Sí, sí, abajo. Oh, estupeta tocha. Eh, pero ¿de qué vas? Toma, anda. ¿En tu caso o qué? No. Sí, robame todo, puto gallo de mierda. Eh, esa boca que estamos... Family Friendly, Family Friendly. Ah, perdón, lo siento. Voy a dar espectáculo con el revólver. Está muerto, eh. Hay un pago aquí, ¿eh? Sí, ya, ya, pero... Ey, 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 ey. ¿Pero cuánta gente hay aquí? A ti en lanzadores. Sí, está. ¡Hostia, está guapa la de atravesarme! 50 de aquí, eh. 50 de aquí. Ah, Lord, este no es tú, ¿eh? ¡Hostia! Este... No, este sí. Este no. Este sí. Por favor, ¿me puedes coger esta puta profeta? ¿Por qué le disparas a una granada? No, no le disparé al otro para rematarlo. Te vieron menos. Dile que vaya a dormir. ¡Eh, eh! Que se me quedó parada. ¡Wow, tío! No sé por qué, pero se me... ¡Ah, Lucho murió ya! Sí. No, no. ¡No, no! Te juro que no me enteré. Pero yo morí por el título del vídeo, eh. Ah. Es que sabemos quién es el feo, entonces, ¿no? Sí. Claro. Vas a necesitar vendas. Gracias. Buah, no me ocurre de mierda. No entiendo, tío. Hostia. Nice, perfecto. ¿Por qué pones una lanzadera ahí, tío? No entiendo porque me va... Se me queda parado a veces, tío. Tío, yo tengo un axe siempre de matar a la gente. Me voy a tirar en el medio y todo. ¿Ey? ¿Eres tú el de la lanzadera? Sí. ¿Eso te dispara? ¿Dónde está? Debajo mío. Ahí, debajo. Ah, vale. Me hice daño hasta allá arriba, no sé qué. ¿Dónde está? Detrás de la casa aquella. ¿De cuál? De esta que hace esquina. Está dentro. Está dentro de la casa, por ahí otro aquí. Show. A mí explícame eso, porque no estaba ahí. O sea... Espero ni arrematarme. ¿Te va? ¿Pienso que sí? Sí, sí, sí que va. ¿Qué todo va? Si no es lo que nos da, es que se va a llevar a unos copetazos de pifo. Está ahí, me lo doy. Buah. Bueno... Me quedé sin materiales, tío. Ah... Y el parte que también. ¡No! Ah, justo que mal estoy jugando, tío. Justo vino el otro aparte. Eso va a cargar tarde. Tengo que ver lo de... Es que se me queda parada la pantalla, tío. Tengo que ver lo de la sección esta de... Es que no sé, tío. Es que no sé, tío. Voy a... Voy a darle aquí a importar todo, tío. A ver si quita. Y saliente. No sé, tío. Toma. No sé, tío. Se me queda parada y... Me toca mucho lo que viene siendo. Espartys. Nobles. Turbo. ¿Qué viene siendo de esa? Ah, vale. Vamos a buscar un sitio donde no pillamos, por favor. ¿Dónde vamos? No sé, ¿dónde queréis? Hombre, no pillamos, por favor. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Aquí. ¿A dónde? Mi rollo. Sí, aquí. Ah, algún sitio. Pero yo no lo veo. Ah, vale, ya lo vi. Vamos al cacerío. No sé yo. Vamos a ver con las manos, putas. Voy a caer muy arriba, eh. Voy a la tocha del medio. Mire, gente. Quedo muy arriba, tío. Bueno, en caso no hay nadie. No, no hay nadie. Eh... No, mira. Qué lento estoy, tío. Tengo un coque, pero... Tío, no tengo nada, tío. Ahora no es coque. Me noto muy lento, tío. Ese es el servidor, crack. Tranquilo. No, tío. Estoy jugando muy mal. Bueno, ya sabemos quién es el malo, tío. Bueno, estoy ya. Entonces es el feo. ¿Quién es? Sí, yo soy el malo. Pradas. Ah, vale. Sí. Vamos a ver, llevas siendo el feo desde que empezó el directo, ¿no? Solo morí al principio, en todas. Eh, hay vendas aquí. Tengo cuatro minis, si alguien puede llevarlas. No sé cuánta gente cayó. Yo maté a uno. ¿Alguno vino a la hombrexería? Porque hay un tío aquí. No. Espero que sí, eh. Joder, no hay. Joder, tío. ¿Cómo estoy, tío? ¿Qué mal apunto? Vamos, tiempo paranoiando, tío. Escuchamos un sonido y pensé que era un gofre y no era nada. ¿Hay una máquina, tío? Joder, ¿cómo estás? Pues bastante jodido. No había escudido más. Solo uno. Le metiste, ¿no? Ah, pues son más. Queda uno en pie. Pero se la llevó guay, eh. Está dentro, pero se la llevó guay. Esto no tenía nada. ¿Estáis abriendo puertas, tío? No, es él. Está en el baño, tío. Está aquí. Tengo un piño, tío. Está en el de al lado. Bueno. ¿Aquí? Está aquí. Sí, dale, le pillas la espalda. Le pillas la espalda. ¡Le pillas la espalda! Ahí está. Vale, bueno. Bueno, tío. ¿No ha quedado la táctica o qué? Aquí hay una corredera azul debajo de la escalera. Si alguien quiere. Y rematasteis al de arriba, ¿no? Vale. ¿Tenéis vendas? Aquí. ¿Por detrás? Vendas sí, tengo yo. Toma. Vente por detrás. Sí, sí, estoy yendo, sí. Vale, aquí abajo. ¿Dónde? Vamos con tu tuya, gallo. Joder. Joder. ¿De dónde dejaste las vendas, amigo? Toma. Toma tú esto. Yo voy los minis, ¿eh? Vale. Vale. Desfasado, dice Puch, Lucho ¿Ai? ¿Y por qué? Dijo Puch por el grupo Por el grupo, sí, por el chat Hostia, hay un botico abajo, cabrón ¿Y este? Sí, sí, sí ¿Este es el escudo? Sí, llevo el botico Vale, yo llevo un mini squad ¿En serio? ¿Dónde está el cofre, tío? Fuera En la casa del perro, tío No, si yo creo que he rompido los cofres hoy ya En el partido Pues vaya inútil, vaya inútil, tío Además, ahí ven, es aquí Yo llevo un botico Hay que andar, eh, amigos Yo estoy yendo para allá, eh Pero es que no tengo ni un fusil, tío Hay hongos aquí, para ti Gallo ¿Qué hay? Hongos Hongos, pues ya La cuota vida Pues ya está, se ve Bueno, pues flores, hay para ti aquí, flores No, flores no Sería vuestra, la piña No, no No Pues no, que no, te lo juro Dejo una táctica aquí, azul Tápico, hostia El primero que llegue Mi nombre, ese Qué cerdo, tío Gallo, empieza, pillones No quieres No, no, me saco Qué cerdo, tío Tienes otra aquí, Prados Aquí dentro No, ahí voy a llegar arriba Hay cofre, tío Menos mal Puto fusil, tío Joder No, Rafa, es gris aún, tío Hay cofre aquí, creo Hay escudo tocho aquí, gallo Bueno, por él, anda Lo iba a romper otra vez Ahí, si veis un fusil, que ha pillado Vale, botiquín Abro cofre, Prados Escudo tocho a la derecha Gallo, vente pa' aquí Sí, yo espero, pero el punto Punto en la cámara fijada Otro escudo tocho aquí Le puedes llevar Yo llevo boticos En el camión en la izquierda Y el otro en la derecha Vamos pa' punto Y vamos ya Bueno, me va a pillar Sí, pero tú ya haces todo ya, cabrón Solo abrí un cofre Yo creo que vino gente Que es diferente No sé Oh, my, por... ¿Dónde está la otra Prados? Camión El camión Me va a pillar la tormenta, sí, ¿verdad? Obvio Sí, está claro Hostia, que viene ella Joder Me va a pillar a mí también Buah, menos mal que nadie está viendo mi cámara Porque estoy dando pena que estoy viendo Fua, noto la sensibilidad Un poco mal Yo gallo Yo gallo Madre mía Joder, chacho No cabe cosa de la montaña como ahora Chacho De pisos tendrían que salir por la izquierda, ¿eh? Vamos, ¿o qué? Acabo de liar, tío Deja la montaña y luego hablamos Ah, ¿cómo sigues a la torre? La madre que lo parió Mota un cristo épico, tío Noto la sensibilidad un poco... No sé, yo estoy muy suelto, tío Pues cámbialo Ya, pero no quiero andar No quiero andar a subir a viajarla, tío Los pro gamers no tienen excusas, tío ¿Lo tenéis vendas? Tengo un botiquín, pero no te lo voy a dar Por el todo Hay gente aquí, ¿eh? Yo vi uno Ah, yo voy de ráfagas en ráfagas Vale, son dos Diego, estás lejísimos, tío Pues vente Yo dije, voy a por los de pisos Que tienen que salir Me rusea No tengo ángulos aquí Estoy yendo, estoy llegando ¿Dónde está el tifo? No lo sé, ¿eh? Aquí Buah, me caigo, tío Me tiré, ¿qué tienes? Se cayó uno Hijo de puta, tío Hijo de la gran puta, tío Venía con botiquín ¡Qué manco estoy, tío! ¡Me cago en Dios! Lucho, lo tienes debajo ¡Joder! ¿Qué coño haces, tío? Está aquí Porque he rayado, tío Estoy aquí Hay uno con bazo... Bueno, tío Joder, tío Me cago en Dios Me está disparando otro ¿Cómo construir, chaval? ¿Qué tal, tío? Tienes botico aquí, eh, pero Tengo dos Joder, tío Qué asco Me lo he hecho yo, entonces Vale Hostia Flipo, tío Ya, yo tengo otro pa' ti Toma, anda Hay RPG aquí, eh No me voy a pillar Yo soy el encercín y este farm Si hay unas manos Sería la hostia No, pilla ahí No tenéis lanzadera Bueno, por aquí va lento Medianamente lento Yo es que no tengo materiales Para construirte, sorry 400 tengo yo Joder Subimos a la montaña este Y saltamos Sí Proponla Vete construyendo ya, loco Dale, dale, dale Te juro que noto Yo estoy muy raro, tío Puta sensibilidad Y eso que lo acabo de bajar Ay Qué asco, tío Ya, ¿no? Te costó matar a aquel He colgado ¿A quién? ¿No a mí? No, no Bueno, eso también vale ¿Qué haces, tío? Venga, ponla Es que es tonto, tío Ponla aquí Ponla Pero para que me... Y ahora me hago daño, claro Es que la madre que lo trajo, tío Hay gente aquí, pelea Es que es tonto, tío Que gallo es tonto No sé por qué me puso la cama de mierda, tío Sí, sí, claro Vamos para el punto Puta sensibilidad, tío Porque quedamos encima mejor Pues yo no quedo Yo... Sí, creo que sí Sí, sí Vale, vale Tío, por favor Constrime donde quieres Tengo un drogado encima ¿Qué? ¿Qué estás? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puse ahí? No, lo he ido, coño Le he metido una, eh Qué puta mierda, tío Qué mal estoy con la puntería, tío En serio Lo mataste Flipo, flipo Voy a bajar la sensibilidad Pero muchísimo Mátame, por favor Mátame, tío Mátame Lo reventé Pero no sé qué hostia me pasa, tío ¿Qué mataste, gallo? Bueno, sí No sé qué hostia me pasa, tío Grande gallo Dice Dice ¿Qué? Joder What? Voy con un puta M4 gris, tío No hay nada mejor Oh, Dios, tío Qué hostia me pasa con la puta Sin sin... Va, voy a full de todo ¿Quieres algo? Tienes... Sí, vale, sí Pero dame luego Vámonos Hay más aquí Ah, tengo los siguientes Yo tengo mil vales Pero tengo un puto fusil Gris, tío Yo verde P, pues, no lo tiene, ¿no? Eh... Sí, 4 Déjame ahí Pero vámonos, vámonos Primero Bueno, se cierra un cacho, eh Hostia, aún quedan, eh Quedan... 11 ¿Quieres meterte por ahí Por el puto medio? No, por arriba Bueno, a ver Bueno, a ver Tú 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 me voy, ¿vale? Vale, vale ¿Tienes bloqueado lo abajo? Sí No, es que sí Hay peña aquí, eh Sí, hay un pavo ahí Le meto La haría una bala, Julio ¿Qué? ¿Pero cómo le está? No sé, ahora no sé Pero... O sea, que enfrente hay peña, eh Yo boje Ahí ¿Dónde? Ahí, bro ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, pero está en Kunti, tío Vamos ¿Cómo está en Kunti? Si está aquí Está fuera, tío No sé qué hace ahí, tío Hay un cofre ahí No tienes que acceder al detrás, eh De atrás no tiene escudo Esto es una mierda de vida, tío ¿Dónde están? No sé, vamos a ver ahora Allí construyéndose fijo Allí, sí Pero esa construcción ahí hay gente, creo Vale, espera que se está Justo me diste, creo ¿Qué es? Estamos en el puto medio, eh Yikes Hay un drop ahí Hay gente aquí, eh, gallo ¿Dónde? En N Son cuatro colgados Yikes No, tío No, tío No, 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 no No, ¿qué pasa? A la derecha, choro mojo ¿Pero dónde están? A la izquierda, a la derecha y delante En todos lados No, ya, sí, sí Lo podía meter en el sentraí, ¿sabes? Mira, tío Joder, tío Estoy en la puta mierda Luis Luis ¿Quién, yo? Sí Ah, no, estaba muteando Viendo cómo jugabais Pero ya que murió Gallo Estos tienen pinta de ser malos, tío Sí, pero... Tío, noto el mando Yo estoy muy suelto, tío Lucha izquierda Ponte a rampa ahí, claro Uy, confío en ti, dice Día Dejiste que estoy para atrás, tío Buah, que pesado eres, amigo No hay más de uno, eh ¿Qué es lo que es? Buah, me estoy quedando sin material Te encuentro sus barras Te acaban de construir a la derecha una barra Una pared de madera Mete el snipazo, eh, esos dos Hay otro más atrás, abajo A ese no lo has enseñado No tengo No tengo No tengo No tengo No tengo Qué manco estoy, tío Qué manco estoy, tío Está dando asco jugar, eh Arbusto y a campeonato Puedo ver los comentarios Eso es el lewis Deboleiro, grande gallo Te confío en lucho Arbusto y campeonato Joder, tío Me estoy dando asco ¿Dónde hay un arma? Bueno, cuatro kills Estuvieron mal, eh Tío, no me tiraron Estuvieron en el torneo En el torneo había, tío Ya, uno intentó tirar Sigue a español Yo le era tú Ya Vamos a pisos No, vamos a ver, tío Tengo que entrenar Es que lo tengo No sé, lo noto como Que está muy gastado, tío Se me mueve muchísimo Tengo otro, tío Por tal Yo estoy jodido Se me va a tirones, tío Lo doy a correr Y se me queda pillado Un jugador El muñeco Yo caigo por aquí En la que está al lado Del campanario Lleva a la roja Te la vas a llevar, pues No Me la voy a llevar yo Por bocas, tío Por bocas Vas a ver Venga, tu puta madre Ya, hostia Me cago en Dios Ya Me están Trando ganas De reventar el mando En la puta tele Me cago en Dios, tío Joder Hostia, ya Es que me cago en mi puta madre Están las escaleras A la izquierda, creo Gallo Bueno, pues Ah, un Dios, tío Nada de tocar los cojones Juego de mierda Este escopete Provemos en crear, tío Guapis, no puede ser Jodee, 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 jodee ¡Familifriend y club! ¿Qué hacemos nosotros en el directo? ¡Y hay un MIRMAN ahí! ¡MIRMAN, MIRMAN! ¡Sé más! ¡Datele, no me loco! Joder, tío, puto... Fua, tío. Puta mierda, tío. Lo peteé y se elció. Ah, con Dios, tío. Están tocando los huevos, eh. Qué manera de hinchar las pelotas, tío. Qué manqueada, loco. Joder. ¿Pero cómo te mataron ahora? Nos caí, cogió la escopeta, tío. Oh, Dios. Ah, con Dios, tío. Qué asco. ¿Vamos a ganar uno, tío? No sé, tío. Ya no sé si jugar. Me va con la hostia. No, PISOS no. Manera de tocar los huevos el juego, tío. Family friendly hostias, tío. Ya me cabreo. Me cago en la pizza. Es que... No sé, tío. Vamos a bajar, tío. ¿Y dónde quieres ir si no, tío? No sé, os tiraste salito todo temprano. ¿Por qué no quieres estar en el bus con gente como tú? Ah, vale. Paz tú. Con escoria. Voy a la... Yo puedo ir a apagar la play porque estoy dando a... Bueno, el gallo va a la que voy yo, tío. Tío, ¿no dices ninguno? Estoy solísimo, ¿eh? Me calla un pavo, tío. No puedo ser, tío. Bueno, tengo un rebal, pero gallo. Tío, nada de guardo. Toma, no. ¿Podís venir? Toma. Tengo a 12. Voy pa' ahí. ¿Cogiste eso, gallo? Sí. No tengo ni arma, joder. A ver, nada más. Vente, vente, vente. ¡Ven! Bueno, ya se lo hice, tío. Tío, tío, tío. Tío, tío. ¡Me voy a cagar en...! ¡Eh! ¡Qué cagado! ¡Eh! ¡Eh! No sé en qué cagarme, ya. ¡Ah, gallo! Te están disparando. ¡Tara! ¡Ah, lol! Pensé que eras tú este. ¡Dios, tío! ¡Qué mala hostia! Me está poniendo el juego, eh. Te lo juro. Me cago en Dios, chaval. ¿Te cago yo solo o qué? ¡Ah, un...! ¡Joder, ya! Me estoy cambiándole. Me estoy cambiándole el título. A ver, estoy directando. Es que me voy a cagar en Dios de una manera, tío. Me cago en Dios de una manera, tío. ¡Joder, ya! Toma por el culo, tío. ¡Puta madre, ya, tío! ¡Hasta que perdieron! ¡Es que me cago en Dios! ¡Qué puta pena estoy dando, hostia! Pon lluvia ahí en el directo. Pon paraguas. ¡Hago en la hostia, tío! ¡Qué rica está bien mala! ¡Joder, tío! Al menos se va a ir el directo, toma por el culo. Voy a apagar la play y voy a ir por la ventana. ¡Najemos yo y Gallo! ¡Abrimos un canal! Ah, bueno. Os dejo en directo a vosotros y yo marcho. ¡Ah, claro! ¡No, me estoy...! La gente está viendo más cómo juego yo que cómo juegas tú, macho. Ya lo sé, tío. Me estoy cagando... ¡Buah! Tú no crees, Gallo. Me estoy cagando, tío. ¡De una manera, tío! Que no sabes cómo. Lluvia, mucha lluvia. ¡Ja, ja! ¡Joder, tío! ¡Vamos a Ciudad! ¡Mala, man! ¿Alguien? ¡Joder! No le gusta, eh. ¡Ah, un Dios! A ver si matas a Ali, macho. ¡Joder! ¡Macho mío! ¿Sabes que sería épico jugar con papá Borrago ahora? Ah, está en Rusia, ¿no? Sí. Es su cumple, ¿eh? Ya. ¿Es verdad? Le me mandó un WhatsApp y me dijo, ¿quieres jugar conmigo? Y dije, no. Bueno, puedo. Te dijo, ¿quieres venir a Rusia conmigo? Nada, no me sapo. Y le dije, no. Hoy no puedo. Es que no sé ni a dónde ir, tío, ya. Es que estoy dando tanta pena que no sé ni a dónde ir. ¡Niña, cógeme la arma! Mira, pero nada así es posible. No voy a la cabeza un poco. Mira, vayamos aquí. Tú puedes ir a comerme el huevo izquierdo. Ah, me tengo que coger sniper. Esta es de puta madre. ¿Puedo comerme los cajones? Mira, pensé que me ibas a suicidar y todo, tío. Y sé que todos lo pensabais. Sé que lo vais a poner por el chat. Pero bueno. Vamos a ver. Va a spamear ahí. Va a poner ahora Pudge. Sí. Reaper. ¿Hasta? Suicide, Fer. Direct. Un poco me faltó, ¿eh? Tengo un man aquí, ¿eh? Muy bien. Pero sí, contigo porque tenía miedo, ¿vale? Está aquí, creo. Te diría que hoy te iba a cubrir, pero tampoco te iba a cubrir mucho. Ahí, Peña. Cayó uno el chupacho ese. Buah, me están acribillando. Vaya, abrieron esto, tío. ¿Ven pa' aquí? Vale, va uno por el... Lo que me consola es que mañana empieza el Mundial. Tiene que hallar, tiene que hallar. Está ahí, eh, en War... Joder. Es que no sé ni con quién estoy jugando. No sé ni con quién estoy jugando ya, tío. Joder. Bueno, hoy a la noche habrá que empezar con los 300 RTS del Mundial, ¿no? Por 10. ¿Vas a editar, Feb? Espere usted, señor. ¿No entiende, güa? Me he quitado todo el scud, tío. Me cago. Satanás. Allí hay un tío, ¿no? Dos. ¿Dónde, loco? Fueron los que me mataron a mí. Casa. Casa negra rota. Vienen para... No, están por ahí, frente al tuyo, que juegan para abajo. Cómo es una más sana. Venga, estás con una bala, tío. Venga, anda. No me toques un poco lo que vienen siendo los huevos. ¿Qué es RPG? No, no. Pesado, tío. Qué pesado, tío. Qué pesado, en serio. RPG ahí, RPG ahí. Mira. Está ahí debajo el fuerte, tío. Y justo se salva porque... Está a 60 de... A 40 de vida, está. Estoy escapando, tío. Bueno, vamos a tomar por culo el compi. Que siga escapando. Lo mataste. Mata, tío. Yo flipo, tío. ¿Qué haces por el juego? Te estoy escondido, tío. ¿Qué haces por favor? Eh, te puedes morir. Gracias. Dos de vida. Joder, tío. No tengo nada para darte. Yo tengo una hostia. Me suicido y me curas. Niño. Joder. ¿Dónde estás? Sería todo gracioso que ahora le diera a uno por tiene una piña. Sería la hostia, tío. Bueno, apaga la playa. No, muerto. Volando, volando, volando. Hostia, se me jugó abajo y pone. Pablo Santos está observando partida. Siete veces, tío. Siete veces, sí. Toma, anda. Cuéntame. Un cuento. Tío, todo el coche, que nadie nos ve. Uy, acércate. Madre, mancha. Hostia, gallo. ¿Quieres dejar de observar mi partida? Joder. Ah, hay un lanzapiñas aquí que vi antes. Oh, tiene mi nombre. Ahí claro. Ah, ahí hay vendas, coño. ¿Dónde estás? A ver. Aquí, atrás. Cuatro vendas aquí, llévalas. Y tienes una manzana. ¿Tienes una manzana ahí? No. Toma. Te solté. A la de la piedra. Lo que me consuelo es que mañana empiezan los ya. ¿Y pesos? Dos. ¿Por qué no te ocurre si tienes manzanas ahí? Solo había una. Solo tenía una. Solo había una. Sí, sí. Ah, bueno, a ver. Me pareció de nuevo. Ay, malamente. ¿Tienes el... Me encuentro azul ya? Tienes cara. ¿Qué no? Izquierda, eh. En la casa. La línea es una azul. En la casa aquella. Yo tengo escara. Joder. Me siento chungo, tío. Siento nomás una chunguísima. ¿La casa ha roto, pero? La casa a la izquierda. La que está entre salte y esto. Ah, vale. Hostia, pero ¿dónde estabas? Me cago. Hostia. Yo vine socaván al punto. Y parece que también vinieron a por mí. Tengo una venda. Ay, qué sueño. Subiría, pero es que tampoco tengo muchos materiales. Estoy a la derecha. Muérete, venga, que estás a un tiro. Anda. Que estás a un tiro, venga. Está ahí, fuera. Eso fue muy bueno, eh. Fuera. Hay otro, tío, por ahí. Desde atrás, tío. Desde atrás. Pero métete un punto, Julio. No fue ese. Está, no lo veo ahora. Allí, a la izquierda. Espera, casi. Espera, la allí. Dos. Van por socavón, creo. Van a ir hacia el socavón. No veo casi, no veo casi una mierda, tío. Bueno, la... Ah, vale, vale. Tiraron. El de adelante está en la mierda, tío. Bueno. Está, está. Los dos en la mierda. Tenían un fuerte. No, era un fusil bueno. No. No. No, no. Hay aquí una M. Una M azul. En la izquierda. Oye, Franco. Llévalo. Lo mataste tú. Llévalo. Ah, yo tengo, yo tengo. Eh, ¿dónde está el...? Ah, vale. Ah, vale. ¿Esto o qué? Esto qué. Esto aquí. Y llevo las vendas. Vale, yo llevo tío. No, también te metes en el directo que estoy dando más penas, tío. Vaya tela, te metes en el directo. Más penas estoy dando. Están encima de la montaña, creo, eh. No sé qué cenar. No me hago una pizza. Pizza. Muy queso. ¿Quieres que te diga lo que puedes cenar? Un juego, pues. Es un... Subiría, tío, pero es que tampoco tengo materiales. Sí, tampoco. Pues igual que yo. Bueno, me voy a cagar en Satanás, ¿sabes, tío? ¿No estaba en la montaña? Ah, no, allí abajo. Vamos allí. Es uno, ¿no? Sí, veo que... No, como se asume alguno, estamos jodidos. Por encima, ¿sabes? No, no ganamos ninguno, tío. Entre qué. Estamos a noche. Hay otro. No sé. ¿Viste? ¿Viste cómo se me movió la puta mira, tío? ¿Viste cómo se me movió la puta mira? Vamos, Pradas. Vamos, Pradas. Oh, se metió justo, tío. Está cerrando bien. Vamos, está cerrando el punto. Tienes reírle. 23, 23. Está rompiendo el árbol, ¿puede ser? Sí. 23. Uy. Es ahí detrás. Tío, la mata. Acaba tarde, hombre. No. Entra ahí. Madre. ¡Eh, por favor! 23. Hesiod. Ah, voy por él. Muerto. Joder, tío. ¿Cómo estoy con la puta? Dios, no sé. Acaba de desaparecer un árbol. No, no estaba viendo tu cámara. Estaba viendo... Para el directo, para los comentarios. Voy a ver si veo desaparecer en el directo. Mira la gente que hay para atrás. No, lo veo yo. Sí, desapareció un árbol. Hay uno aquí, Lucho. Voy, voy, voy. Tiene que haber... ¿Ves? Aquí está. No sé si viene de frente o mar... No, por macho. No, se fue. Yo no lo vi, ¿eh? Sí, se fue, hostias. Se fue, hostias. ¿Dónde está? Allí, allí en el árbol. Es uno. ¡Qué manco estoy, tío! Ya me estoy... ¡Uf! Tocando los huevos, tío. Lo juego. Me voy a reventar con el franco. Son dos. El franco no me llega, ¿no? Sí. No. ¿Son dos? Sí, son dos. ¿Ya más? Son tres, tío. Joder, tío. Ya me está tocando los huevos, tío. ¡Qué manco estoy hoy! Hostia. Le di sin querer al botón PS. ¡Guau! Me quedé sin materiales, pecado. Estoy ligado. Estoy muy manco, tío. Mira ese. Bueno, Lucho, te sube otro. Te va a lanzar cohetes, te va a lanzar cohetes, te va a lanzar cohetes, te va a lanzar cohetes. Construye, cabrón, si ves que te lanzan. Ah, vale. ¿Cómo es material? Voy a invitar a Hugo. Sí, sí, voy a cenar ahora. Luego juego. Tú marchas. Vale, pues le vamos a dar una a dos, tío. A ver si estoy ahí. Bueno, nada, echaron los dos y luego juego. Vale. Joder, tío. Qué asco. Qué asco estoy dando. No sé qué me pasa en la sensibilidad, tío. Bueno, yo... Uh. Qué asco, tío. Qué mal estoy, eh, tío. Qué mal estoy, tío. ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres? ¿Pristo? Vale. Qué raro lo noto, tío, el joystick, tío. Te lo juro. ¿Pero está jodido o qué? No, pero lo noto muy flojo, tío. Giro para la izquierda, se me gira mucho, tío. Y para la derecha también. Lo noto demasiado flojo, tío. ¿Cuál caí? No me di cuenta. Está mirando por el móvil. Lo noto muy flojo, tío. Me está tocando los huevos, tío. Mira qué odio cuando me pasa eso. Pues no llego, eh, tío. No, ya, ya veo. Uh, uh, una segunda, tío. Yo caí en esta con cuatro o no sé cuánto sabía. Y uno tiene escopeta. Espero que no venga por mí. Tío, hay uno aquí con pico. Me he caído. ¿Te disparo? Luego tres frente. Está aquí. No, pensé que tenía la pesada, tío. Pensé que tenía la pesada, tío. Está ahí detrás del balcón, tío. No, esa piña. Cuidado, Lucho. Está aquí, está aquí conmigo, eh. Sí, pero hay dos. Hay dos, hay dos. Ah, vale, están metidas entre ellos. Hay dos más. Vale, otro. Está adentro, no. Está aquí fuera, estoy corriendo. ¿Puedes venir hacia mí? Bueno, está encima. Sí, estoy arriba. Está en el balcón, eh. No tengo arma, eh. Estoy muerto. Ocho, le quiteo. No tenía materiales, joder. Dios, tío. Mala hostia me pone. Puto juego, ya. Mala hostia me está poniendo. No, sí, no. Penal, tío. No, no, pena. Oh, Dios. Buah, es que hay fatal, tío. ¿Dónde vamos? ¿Dónde quieres? Nada igual, ahora mismo no es igual. No lo sé. No lo sé, señor. Ay, qué pena, tío. Qué pena estoy dando. Joder, te cargaste a cinco, así, tío. Sí, pero me noto muy mal. Dando mucha pena. Sí. Sí, si ves la pena que estoy dando, arcaís, igual flipas. Joder. Yo la del tronco. ¿Cómo? Sí, me cayó en un caso, en un güey. Coge el arma, coge. Ah, pensé que tenía arma. Este tío que es monger. Tírala. Y ciérrala. Bueno, pues no ciérrala. ¿Cómo has dado? Tiene escopeta el personal. Ya pensé que iba a pillar otra vez. Ya pensé que iba a pillar. Pues con la gente, tío. Ya pensé que iba a pillar. Buah, tío. Y le doy con el mando a leerle uno en el puto escritorio, tío. Pero estoy dando una pena. Qué flipas, tío. Qué fallar, tío. ¿Tú en qué casa caíste? En la roja. Sí. No cayó nadie más. No sé, tío. Pero ese tío no cayó de uno, tío. Eh... No. En el fondo cayó alguien, eh. Sí, sí, sí. Jorges en HD, sí, tío. Muchos Jorges. Sí, en el fondo cayó alguien. ¿Y sigue en el fondo? No te sé. No creo. Vale, sí. Va hacia la del árbol, eh. Va al tejado de la del árbol. Vale, vale, vale. Bueno. Sí. Siete, tío. ¿Cómo has dado? Pesado, tío. Sí, está muerto. Este sí que murió del tiro. ¿Tienes minis? Sí. Te quedan aquí en la casa, en el techo. No quieres la fama, ¿no? No. Buah, yo soy gilipollas, tío. Uh, ¿cómo estoy hoy, tío? ¿Cómo estoy hoy, tío? Estoy flipando. Caray, ¿qué te hiciste, tío? Cagarla. No. Voy por la casa. ¿Eh? Ah, vale Llevo cuatro minis Bueno, está en inglés, saltar esto Escudo tocho aquí, tío ¿Me lo puedes llevar? Dejo el C4 Va, hay botiquín aquí, tío Vale, llevo ocho minis y dos tochos Es que yo llevo cinco vendas de mierda, tío ¿Puedo llevar botiquín? ¿Dónde está? Abajo de todo A ver, nos vemos, tío Vamos ¿Vamos a parar, tío? Ya, voy pa ti Hay que ganar esta, tío Joder, dando tu pena, tío No veo a nadie Voy a contigo, güey Y a botiquín quedó que llegue, joder A ver ¿Eso era un tío? No No, no veo a nadie ¿El bus por dónde pasó? De abajo, ¿no? Sí, de abajo arriba, por favor Seguramente vengan de... De ciudad Sería lo normal, básicamente El lado derecho Tendría que salir de ahí Aquí ya vinieron Vale, aquí arriba se están dando ¿Dónde fue, tío? Es aquí No escucho uno Vale, están aquí, eh Aquí No hay nada, eh No hay nada Perdón, te robé la tuya, tío Hay que huir le metí bastante Uh, nice No hay corredera azul Oye No, no hay... No hay... Allí construyeron al cienciano, tío ¿Cómo? Vale, vienen, eh Hay loot aquí ¿Qué es eso? ¿Dónde los ves? Aquí Está una bala, tío Está una maldita bala Le quité todo el... Ahí está, bueno Vale, compista más atrás Este compista por dentro A ese no le dio ni al bar Ahora, 24 Vale, lo veo Otra, otra Fuera Bueno, tío Explotada estos, eh Bueno, tío, este lanzado Pepe, pues no No Oh, revienta ese arma, en verdad, eh ¿Cuál? Ahí, mira, ya Baja, lootear a este Llevámonos Qué bastardo que llevo el fiquero Uff, no sé qué dejar Colgado, llevo Vale Yo no quiero Bueno, tío, por favor, gracias Bueno, tío, toma Cuánto tienes, cuánto tienes de escudo 40 y 8 Tómate esto Y el otro Sí, es que no sé Tengo Tengo, si tienes balas de pecos Vale Vale, vámonos No llego tío Lucho, gente que Quiero derecho ¿Dónde? Pero en serio No le estoy dando tío Como construye el colega Está rusheando uno Si, está subiendo Por allí Si, si, si Justo pone la maldita rampa Uno se lo comió Uno suelo Muy buenos no son Muy buenos no son No tengo ángulo para darle Bueno Llevo el bot Llevo bebés los minis Y vámonos Escudo tocho Escudo tocho te lo llevo Vale, vale Tienes materiales Tienes 100-900 de madera ¿No? Si Tira para arriba Y pongo lanzadera Aunque sea Porque por aquí va lento Fua, que manqueada Tío, en serio Dime cuando lo paro Tira un poco más Y ya entramos en pisos Dale Hostia, de reto Fua, no me doy aún Con los nuevos controles No me quedé Hostia Hostia, pues yo puedo Estuve en el rato Se me va a pagar A ver Es que tú estás acostumbrado A los otros Estás demasiado Tío Claro Para poner las trampas Me cuesta Qué bueno Está recuadrado Entré por la Dentro Se me construyó ¿Dónde quiere? La roja de aquella ¿Cuál? La de la pequeña Roja de aquella Ah, vale La que hace esquina Vale, vale, vale Toma Arriba En la montaña ¿Construiste tú aquí? Ha sido ahí Vienen, eh Los de la roja vienen Estoy, estoy Están dentro, ¿no? Está aquí, eh Hay uno Sí, hay uno Joder, pensé Pasa por abajo Venga Vale, muertos los dos Faltan esos de la montaña Vale, vale Tienen franco Ya, hay aquí De todo, man Había Skar, eh ¿Qué la quieres? Vale, quédatela tú Hay botiquín Eso sí Voy a ver Que tenía el otro Vale, me rompo los tobillos Tienes que daña 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 Llevaría doble ¿Quieres un bazooka? No, no quiero No quiero Está miniendo Al medio Está grande Fortale Desde atrás, eh Desde atrás Ya, ya, ya Me cago en ti Fuerte Estamos justo en el medio Te rosean, ¿no? ¿Dónde estás? Yo estoy subiendo Estoy subiendo por la roja ¿Qué tal rampan? Vale, están abajo, creo Están subiendo, tío ¿O eres tú? No, soy yo Soy yo Están allí, miro Están metidos con otros, eh ¿Y los de la fortaleza? No sé Esos no los vi A ver si le endiño a alguien Sí, le endiñé a uno, eh Buah Podemos ir, eh Si quieres No, no le di de milagro ¿Eres tú? Eh, piñez, piñez Eh, eh Le reventé, tío O pones una pared O te la comes Vale No sé si irá por Qué lagazo Voy a por ellos, vale Aguanta un segundo Vale, vale, vale Voy a intentar matarlos Qué gilipollas, tío Eh, construyes Gracias Pesado, tío ¿Tú lo hiciste? No Dispara Voy a por ti, tío Voy a por ti Que le den por el culo ¿Dónde estás? ¿Pegado o qué parece? Estoy aquí, fuera Me suele todo Me suele todo Me suele todo Sí, sí, sí Sí No tengo muchos materiales, eh Nada, nada Aquí no nos ven Rampag Rampag ¿Quién tiene las piñas? Los de atrás De la fortaleza ¿Tienes un bótico de sobra? No Tengo buenos Toma, toma Tengo... Ah, va, te voy a decir Tengo minis Yo con una me llega Qué asco, tío Ya curaría el... ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? Vamos a matar a estos dos cabrones Uno tiene bazooka, eh Acuérdate Vale Están bajando, creo ¿En serio? Sí, están por fuera Están yendo por el airdrop ¡Pumba! Buenas, tío Estaba construyendo con ventanas Sí, el retrasado Quedan dos, eh Ah, quedan dos De puta madre Sí, lo prefiero Tío, no entiendo ¿Quieres ser? Eh, sí, tengo Once Te puedo dar Mira, quieres la térmica Toma, la mitad Te suelto, cinco No, no, pues Hostia Será en la montaña De allá, ¿no? No me fío nada Esa construcción de metal No sé Me imagino que serán Los de la montaña Vale Allí dejaron madera Deben de ir a tope Madera La gaza, tío Vale Vale Está en la construcción, ¿no? Me dispararon, eh Se unió a Borges Sí, sí, ya Y creo que fue desde la construcción A la de metal, creo ¿Me llegan los pepus? Creo que sí, eh Ah, ¿cuál? No sé, no te estoy A la de metal Baje la gaza, tío Ah, ahí No, yo creo que está Vale, están los de piedra, tío Cuidado, eh Pon paredes Toma Toma paredes Nos veo ahora, eh Ah, vale Están viendo por izquierda Pero es uno solo Toma, anda Cuéntame Bueno, te solté uno, tío Cuidado, cuidado con el cerco Vale, fue abajo No, no Está en la mierda, eh Está sin escudo Está en la fucking shit Me voy a curar Bueno, ¿y cómo, hostia, se me hace un techo encima, tío? ¿Estás solo, entonces? No sé Ahora le rocé a tu información Si, estaba solo Así Dejas de tocando lo que viene siendo Los huevos Hay un botico aquí Si te lo quieres tomar Eres tú Stay Ah No me fiaba, tío Que susto colgado No me gustaba nada, tío Que susto, me distes La cancha de bronce Esto está Si Puse iguales Para encontrarlo aquí, ¿sabes? Para que hiciste Un throw shot Lucho Está ahí atrás, eh Está ahí atrás No lo escuchaste Pegar el escopetazo Bueno ¿Lo ves? ¿De dónde? No Según un escopetazo Ahí, el arbusto ¡Esto, tío, no lo escucho! ¡Mira! ¡No, sco-! Que puto cerdo, loco Casi le meto Casi le meto El no, sco-! Ya te dije Yo que yo escuché Un Un Escopetazo, tío ¡Gi-Gi! ¡Movido, tío! Vale, bien, bien No jugué del todo bien Pero bueno No jugué tampoco mal Igual me voy a cenar Bueno Ahora que se metió el board Voy a invitar ¿Hasta el board? Sí A ver si se une Aparte se une el board Me cago un día ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cuánta gente? Uh, te puedes unir si quieres Mientras no venga gallo Sigue siendo family friendly esto Sí, sí Hemos ganado ¿Qué va? Sí, sí Lleva a entrar Y viendo burrados Uh, te une Solo le doy Vale ¿Ganaste ese el board? Ahora Ahora ¿Pero cómo quedaba? Chocé contra un arbusto, tío ¿Te lo puedes creer? Ah, yo Yo hoy Fue a la mañana una La gané ¡Dios! ¡Dios! Y un puto arbusto disparando a mi lado y yo no me daba cuenta No, Lucho tampoco se dio cuenta Chocé contra él, tío Únete ahí Eh, uh ¿A ti te vas jatando los colores del carburo? Los colores, sí ¿A qué colores? Pues morado, amarillo y no sé qué más Naranja ¿Y guarda? ¿Dios me falta 75? ¿Azul, amarillo, verde y rosa? ¡Papí! ¡Papí, papí! Si me apago el móvil El móvil, sí, lo ordena, tío Puede ver los comentarios Tengo que ver si Tengo que verlo desde el móvil, tío Hola Hola a todos Rampant Gamer ¿Qué? ¿A eso fue hace tiempo? Ya fue, sí Hace nueve minutos, tío ¿Qué ganas? ¿El puto es qué? ¿Es moderador o qué? Sí Sí Ya lo digo Una llave inglesa Va, voy a salir en el directo ya Eh, qué pasa, estaba bien No he trazao eso El bueno, el feo y el malo Pero ahora somos cuatro, tío ¿Qué fue? Eh, dime ¿El arcángel es el de tu equipo? Sí Ahora somos cuatro, tío Para dar like ese juego, tío Pues entonces hay dos buenos, uno ce y otro malo Dos buenos O no O dos feos Porque el bueno y el malo son los que hacen más kills y los que menos Ufff, ahora me rompiste ¿Qué? Caminha, cabrón Oh, hostia, lesbio ¿En serio? Porque tiene una mosca, tío En la foto Ha, 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 ha ¿Cuál es el artista? el boston la nueva edad de pronto de verdad con un para el punto armado el fijo el fijo de fijo de brasil el tg el tg Tate callado, gilipollas No tengo ni un escudo, tío No llevo un mini Rubén Domínguez, te quedaste en el torneo de ayer, soy sub ¿Qué torneo de ayer? El de los pros Ah, primero no me viste ganar Campeonato La verdad es que no vi ni una partida, chaval, quedé dormidísimo Que juego de Puig, que es desfasado Puig se enfadó y no quise jugar No, ya para ti no es Si no hay nadie, mañana si quiere jugar No tengo, pero se enfadó y no quiere jugar, Hugo Ya se le pasará Hostia, un Oscar, es jugar con Borja y que me aparezca, tío Joder, tío, flipos Hostia, Puig enfadado Sí, qué raro, aquí sí Tengo dos escudos tochos, eh No tengo un sorbet Qué raro, ya Pero hay una escopeta, tío Ya ves Aquí ¿Por cuánto dinero te raparías el pelo? Uy ¿Cuánto dinero? Bueno, la pulida es calvo, tío Bueno, bueno, bueno Patata al respeto Si te plazas el pelo con un pelo que tienes, tío Bueno, 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 bueno Qué faltita de respeto en mi canal Qué faltita de respeto Qué bien, por favor Voy a cargar el portátil Dos pavos Dos pavos por raparme el pelo Me cuesta más la peluquería Esto lo rapo yo Esto lo rapo yo Coño, que no enchufa El creador Si quieres, eh ¿Pero qué vas a hacer tú logo acá de canal? ¿Tenéis perdón? Yo otros dos Bueno, bueno, bueno Ya son cuatro Ya me lo piensan ¿Tenéis perdón o no? Yo 500 Que mi madre es frutera Puto retrasado Ahora fue Rubén Guay, tío Uy, qué hostilidad hay mi Hay aquí Hay aquí un squad 8 En minis Y una fama Si alguien le quiere Hugo, ¿tú dónde estás? Para tomar el culo Tomar la fama Si os queda Bueno, bueno, bueno Ugo, aguanta, Ugo, aguanta Que Ugo se está muriendo, chavales Ugo, construye para arriba Que estamos llegando Construye para arriba Tú tira Para arriba, para arriba Tú tira para arriba Ugo, tira para arriba Ugo, no Ugo Ugo Buah, cómo me va Venga, Paco A dormir Está ahí enfrente ¿Dónde? Eh, ¿qué os iba a decir? No, no, no No sé No sé qué os iba a decir, tío Ah, que estoy con la sensibilidad En el puto culo Bueno, 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 bueno Lo matas tú Estoy en la sensibilidad Estoy con Con el joystick Puta mierda Hay un bidón ahí atrás Ah, sí, meu ¿Viste, meu? Estoy en el directo, gallo, tío Ah, ¿viste la historia o qué? Yo no la vi Sí Este es tonto, tío Tío, hay aquí un botiquín Tú, hay aquí un bidón y un botiquín Yo llevo tres minis Voy, tío El bidón tiene mi nombre Porja, llevo el botiquín Toma, toma los minis Toma los minis Uso, siete Uso, lanza pepos Tengo siete Vale, toma Te lo doy recargado Eh, dame balas, loco Tengo una solo La madre que lo parió No me lo doy ni recargado Esa montaña fue gente, eh, tío Había gente por allá, por el fondo ¿Dirección? Por el trasezal Tú eres Tú eres ¿Y tú quién eres? ¿Qué marca? ¿Qué haces, hombre? Tú eres el malo Sí, correcto ¿Alguien pide a mi escudo tocho? Yo no Papi, papi, papi Eh, hay gente aquí, eh Joder Chao Vamos En la atalaya En la atalaya 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 La derecha viene Cosí viene Oye, tío Hay puto cubo ahí en el medio Si viene aquí, mire Atalaya Sube Siempre le da, tío Hostia, que meos Que está aquí Son cuatro, eh, creo Hostia, que me tiene De vento, la Cuoco Aquí sí, vale, ya Eh, 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 sin emocionarse Buah, colgado Yo estoy muertísimo, tío Hostia, puto, puto Es puro Hay pago ahí, eh Uno, sí Son dos, eh Bueno Bueno Flipando Que no se ponga la puta En colchoneta, tío Bueno, bueno, bueno Tío, que no puedo gritar Joder, que pena estoy dando, tío Tío, ya me estoy cagando en Dios Hoy no es el día Hoy no es el día, tío No seas gris, man, tú Oh, mi Dios Que pasa No, lo que dijo Va a ser chiste, el tío, eh Buah, tío ¿Por qué me reí? Hoy no es el día, tío Joder, que asco Eh, tío, family friendly Joder, tío Al final Os dejo jugar a vosotros y punto Porque No, yo me voy contigo también, eh Joder, estoy dando una pena, tío Que me estoy dando asco, loco Papi, papi Que asco, tío Estoy dando, tío Va a quedar toda la noche viciando al final Family friendly, lul Este tío es tonto, tío El gallo es tonto Vamos a pisos, tío No, Fer, no, tío Sí, sí, tío Tengo que entrenar Vosotros ir al otro lado Yo voy a pisos Yo tengo que ir a pisos, tío Nosotros, si queréis El otro lado Estoy dando mucha pena, tío Pago este dono, yo otros dos Me cortas ahora mismo Vai, tío Pero es malo, es malo ¿Por qué? ¿A dónde vas? ¿Y qué hizo? ¿A dónde hizo el L? A la ROG O a la L O a la que cuadro Me vas a robar una pistolita Voy a intentar Vale, hay una escopeta Tengo un peño aquí Yo también Me cago Devolver, tío A cuarenta Cuarenta de vida, tío Cuatro O sea, nada, tío Qué broma, tío Qué manía tienen con dispararme, joder Qué manía tienen con disparar, tío Pesados Cada uno es una punta Pero hay que espitar los dados Espectacular Aquí hay dos, creo Aquí hay un par de ellos De tovalas Está abajo, creo Qué cerdo, tío Qué asco de pavo, loco Y se pone a bailar Este tío O sea, casi no viene nadie La Virgen, córdala Qué pasa, tío Qué haces ahí, tío O sea, le das otra vez Sí Ponte a bailar otra vez Ponte a bailar Imbécil No, pringao Iba a llevar Esto Pringao Ponte a bailar Uh, un escudo de eso No me venía mal Ponte a ponte Un botiquín, tío Ahí me dañé también Ahora Cuánta gente hay Construye, coño Siete Vamos a darme un par de venda Y vamos a por ello Me acaban de hacer cuatro Yo Cuatro Cuatro Eso no se me va a matar Bueno Me quedé sin materiales, tío Me quedé sin materiales, es verdad, tío Se me había olvidado, tío Pillezo Pues ¿Cómo me está tocando la polla el juego hoy, tío? ¿Cómo me está tocando? Porque es sin materiales ¿Cómo me está tocando lo que viene siendo? Los cojones El juego, tío Te lo juro, tío Te lo juro, tío Te lo juro, tío ¿Cómo me está tocando los huevos? ¿Cómo me toca la polla, tío? ¿Qué quieres, pesado? ¿Qué quieres, tío? Eh, gallo Ya está, la puta radio ¡Qué radio, tío, tío! ¡Flipas, flipas! ¡Qué radio, tío, tío! ¡Qué radio, tío, tío! Dios, tío Te lo juro, eh ¡Fua! ¿Pero cómo es Piumita? ¿Pero qué te dice, hombre, este, hombre? ¿De la hora se parece? ¿Se parece a uno que sea Amigo de Auronplay o uno de estos, tío? No sé, pero la de la derecha tiene una pinta de calidad Joder, tío ¿Qué pena estoy dando? Si no tengo materiales, se lo digo Y al momento, tío Yo flipo ¿Qué pena estoy dando? Eh, lo de la gente que está en el directo Que cuenta las veces que hay que penajar Por favor Por favor Por favor, un bocata de tortilla Apichos No, tío, Apichos no, tío Pero no voy a jugar solo, tío Oh, no queremos eso, Lucho El gallo está ahí para el cambio, eh Es que tengo hambre, pero no me quiere ir Si no, viene gallo, tío Guau, gallo, tío De verdad, eh Cállate, coño ¿Cómo sabes? ¿Cómo que más caigo? Alá, alá Ya, ya conmigo A tres, cuá Ya le iban a niñar, tío Ah, veinticinco headshot Ah Una escopeta corredera saca menos que una pistolita Yo flipo, tío Igual tengo un arma, eh No importa tu vida tampoco, tío Oh, hay gente aquí, Fer Somos un team, Fer Somos un puto team ¿Cómo que hay gente aquí? Sí, sí ¿Qué hostia hace? ¡Una chera! Ok, aquí Frad, mira por ahí Me cago en, tío, pero aquí La de Cristo, cabrón ¿Tienes que roger? Sí Eh, me vas a comer lo que viene siendo el nardo No, no, suelta otro Ah, vale Lucho, ¿necesitas señor? Sí, voy a tirones Estás a una bala, tío Estás a una fucking Fucking bala ¿Vas a editar la puerta? Ahí estamos Hay uno aquí dentro ¿Uno? ¿Quién dice uno? Dice dos Bueno Saca, hombre Hugo, ¿qué me robaste de aquí? Que no lo No me fue No me fue Eh, eh ¿Qué? Hay dos en tres Yo flipo, tío Lucho, aguanta, Lucho Aguantas Sí, aguanta una mierda Aguanta Te la polla Ahí aquí, si ya Estoy más muerto Dale, amigo Diego ¿El resurgir? De tus cenizas Casi igual Es igual Bueno, hostia Necesito un mini Por favor Tengo un botico Para alguien Yo tengo dos Ojo, ¿tú dónde hostia andas? Yo sé que yo Venga, Pradas Ponte a cenar Paco Bueno, esta madera no la voy a coger en la vida O qué Ah, bueno, ya no está Yo estoy flipando Sí, ya veo Pero, a ver A ver No estoy mirando para ti Que estoy apuntando a otro Y vienes a tocarme los huevos No, p*** No, p*** No, p*** No, p*** No, p*** Ciego, creo que tienes el manto al revés No, p*** No, p*** A ver Pero aquí hay alguien de dentro Muerto, muerto ¿Tenéis minis o algo, tío? No No Tom Eh, eh Suben a... Me acaba de robar una, va Yo estaba ahí, de repente Uy Bueno, que robar Tengo uno Vete a curar a Hugo Pasa Hugo Sal, coño No entra No No Uff Serí muerto Yo también, chaval No es mal que reaccione Hay gente En canasta, creo Y hay aquí dos En canasta En canasta ¿Qué cojones justo? Vacilando desde 2007 Vienen los de canasta ¿Había corredera? No vi, tío Si había corredera azul Bueno ¿Qué canasta? Pero alguien Ni... 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 Están aquí, tío Están en la roja Están en la roja El borde va Te va guardando La espalda Ahí, ¿sabes? Como... Bueno Mira, le metí esta columna Tío 190 Hola, ¿tienes plus? No, no tengo plus White Rex Hostia, Lucho ¿Viste lo que había metido a mi izquierda? Sí, sí, sí Lo vi, lo vi ¿Qué has caudado, tío? No, no tengo... No tengo plus, tío Llevo a minis, vale Ah, bueno Lo vas a necesitar Uff Ahí suena una trampa, eh Sí, sí, sí Se ha derribado Lo pillo, el pavo, eh Como buena mochila, el borde Yo no Mochila, ahí, sí Aquí está Buenú Qué hostia se acaba de comer otro Oye, qué hostia, mire Qué está Como buena mochila, el borde Está ahí, está ahí, está ahí en el borde Está ahí en el borde Vale, bueno Qué lo puso con él Puch, repórtale ahí, por favor Han disfrutado, han disfrutado a todos No está, gracias Uh, man Sí, se manda al revés, dijo Galle Sí No, entiendo a ver Uff, como buena mochila, el borde ¡No! Soy gilipollas Soy gilipollas Estaba concentrado Es que no... Entre el chat No hay botico, no, no hay nada Está bien, está bien Joder Joder, entre que estaba pillado en el chat Y... bueno Joder, tío Sí, yo también flipo, tío ¿Qué flipáis? Dios mío, tío ¿Cómo liarla? ¿Tenéis balas de... De pepus? Es bueno, eh Espera que aún es culpa mía Sí, tío Es culpa... No, no sé quién es Huayrex No, no sé a mí ¿Seguro? No Si quieres no Pollo, chapa la boca y ponte a jugar Venga, vámonos pa' punto Tú, vámonos pa' la de gallo, antes Vámonos pa' la joder ahí Es que es tonto, tío Es que es tonto Y pon una cama elástica, tío Mata a su chupito por cada kill No hay huevos A ver, mostrar Joder, tío Que asco estoy dando, eh No llevo ni curas Con eso te digo todo ¿Cuántas kills son vuestros máximos? 21 Yo 21 Me dejo la hipoteca Yo 10 Yo 2 Tú, Hugo Sí Dividido entre 7 Vale, tú puedes ir, ya Vale, tío ¿Qué dijo Mataas? Que se deja la hipoteca ¿Cómo que sube? Yo 20 Se deja la hipoteca Por uno, ya ¿Quién es Hugo o no sé qué? Un ratboy Mi ratboy favorito Pues me acaban de llamar que te están llamando Me quedas a cenar, creo Si él no cenas a las 3 o así Autista Autista Ya, por una Hay un paquete de las hierbas Sí, ¿no? En el lago creo que vi por eso De R1 ¿Cómo? ¿Cómo coja las preguntas que yo juego, tío? Ya, también, tío Ya sé, tío ¿Qué pasa con él? Te estás pasando Te estás pasando Te estás pasando Te estás pasando Sabía que era Zenosama ahora, espere Zenosama Te estás pasando ¿Cómo sois, eh? Ah, iba a decir Hostia, aquí no flota Mirad Ni cosquede que Lucho estaba muerto, tío Tú, para, vete a hacer Mi madre, chaval Mi madre, chaval ¿Cómo está? Joder Es cuando, tío No me pongo el equipo, tío ¿Qué pago? ¿Qué se fue? Todo lo que hay que ir, Zenosama ¿Pero por qué? Tira, vete a cenar, pesado No te callas, no te callas ¿Qué había ahí? No, tres minis Tres minis ¿Qué te está viendo, no hay Luchy? Las amigas del peri Eh, eh, por aquí no vino nadie, tío Hostia, que esto está en YouTube Sí, allí arriba, a la izquierda En el YouTube Ya, ya lo vi Uno Dos Esco, eresco Dos creo Yo, yo vi dos No tengo una lanzadera Va, a quien construye ahí Me va A ese, a ese Son tres, eh Luchy está observando tu partida Suelo, eh, sí Rematarlo, rematarlo Que hostia Joder, estoy hinchado como un baloni, tío Son tres Son tres Cura Hugo, rápido Junto curador, el Borja, eh Curador y hemos acelerado Viene, viene uno volando, viene uno volando Te va uno, me escuchas, hostia, que te va uno volando Tío Esco que a mí Esco, un gallo con gilipones, tío, como era Mira si vienen, mira si vienen Sí, sí que vienen, sí que vienen Ves, hace de mochila y de espectador también No, espectador está al Prada ahí ¿Quieres salir? ¿Qué coño? Me la pago El telescopio, entonces Baja, Fli Tú venga, hombre, ir ahí, quiero jugar Están matando su gente En la boca En la boca En la boca Es callado que llevas viéndolas toda la partida Sí, tío Tornaba el mochila, tío Tornaba el mochila, tío Tornaba el mochila, tío Tornaba el mochila, tío Bueno ¿Quieres de mandar? Claro, espera Ahí todavía lo lejos, no tienes en casa Ya No juego porque a mí ya no me paga el caché que pido Voy a tomar por el culo, hombre ¿Qué puso es? Pucho 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 Cura, Borja, anda ¿Mata a su contesto o no? No, no No Antes había 6, 7, 7 personas viendo, creo 8 Está en un arbusto Bueno 6 me pone aquí Pues ya no lo estoy lleno ya, eh Tornaba el foc No lo estoy lleno ya Sí, es como el Chapman ¿Tienes balas de protesta? Tengo, tengo un mini, toma, eh, toma. Eh, no hay nada por aquí. ¿Bolas de escopeta? Bolas, bolas no sé si existen. ¿Qué tenemos aquí encima? ¿Qué tenemos aquí encima? Siempre, siempre me hinchan. Ah, bueno. Mientras dicen a ti, no a mí. No, 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 no. Otra vez con las bolas. Es una granada. ¿Qué te pasa con las bolas, tío? ¿Estás ligando conmigo? Hola, hola, Lucas. ¿Qué te pasa con las bolas? ¿Y por cuánto te disparaste? Uh, ya, tío. 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 Son tres, tío. I vosotros. Oh, no, 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 no. ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué te pasa conmigo? Tío, vamos, p Jorge. Va, p***. ¿Qué te pasa conmigo? Bueno, pa abajo. No, ayúdico eso, ya. No, 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 no. amigo estoy jugando a un rato como hay botiqui no algo tio hay grandes bueno ah pollo por cada kill que hagas te invito a un chupito dijo dijo matas tengo minis tengo minis tengo minis ya he logrado un gran gol eh por favor gallo tio gallo tio te echo el grupo no no me reportes necesito madera loco gasté todo aqui que venga un pacha tenis vendas tio botiquin o algo dejadme dejadme una y vales de pepos que no usais voy junto de ugo dejadme una anda vales de pepos no tengo no pues quedan 4 eh y son aquellos 4 no tenis lanzaderas no? no yo tampoco como si vas a tener estamos allí ya ah estamos en punto bueno nos podemos esperar como tengo 10 22 8 medera ya 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 no que ok sûro que es un zavatum aqui Viene uno por la izquierda No me quedan muchas balas tampoco De esto Vienen dos por la izquierda Se me queda algo Mira, mira Están separados Con que cargamos a este de aquí a la izquierda Venga Y no me lo puedo traer ¿Para más, tío? ¿Esto está muerto o qué? Nos quedan dos, ¿no? No, ya está por ahí Maquinando Pero mira ¿Dónde es quien cae? ¿No eran del mismo tío o qué? ¿Cómo lo matamos? Como tú quieras ¿Cómo queréis que lo matemos? A ver si dicen algo por el chat Comentarios Hostia Están en el túnel, tío Están en el túnel, tío A ver si dicen algo por... No, está por allá O fuiste tú Vale, estarán en el túnel A ver si dicen algo por el chat Y lo matamos Vale ¿Te llevamos franco? 71 de solo Ah, vale Tengo... A pico Tengo... ¿Estás 3 para 1 o qué? Sí, a pico, dijo... Dijo Lucas ¿Queréis matarlo a pico? Se acaba de conectar el gran bad patch, eh O hacemos lo de... Poner la cama elástica Que vaya a la trampa, tío Pues sería... Oh, tío, pero ahí no va a caer el tío No, yo, ¿qué? Sí, está aquí Sí Se tiró pa' bajo, se tiró pa' bajo, creo Sí, se tiró pa' bajo ¿No? Yo no lo escucho, eh Sí, se tiró pa' bajo, tío Está aquí, fue bajo Sí, estará ahí escondido No ¿Qué le pasó al lado, eh? ¿Cómo quieres matarlo? ¿Cómo quieres matarlo? ¿Qué me veo? ¿Qué me veo? ¡Qué me veo! Todo leal de con el sniper ¿Qué me veo? 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 con el snipazo tío. Me cago en dios, lo tenia preparado eh. Yo lo intenté a Imanito, pero no lo vi. Agrégame la play bro, agrégame ahí tío. Mir, lo tenia preparado eh. Mándame solicitudes, acepto. Que mierda haces gallo. No sé que coño pasó tío, me cago en dios. Agrégame ahí si quieres, jugar un día. A Imanito, ¿quién es ese? No sé. ¿Cómo te llamas? RCG-19. Tú Hugo, me has caído una partida ahí o qué bro? No me dejes, no me dejes. ¿A quién se lo dice? A Hugo. Jajajaja. Puedes unos putos faltones tío. Venga que muera ahora que rote y ya está tío. Me voy a penar ahora Frank. Te llamas ahí, como pone en el directo, RCG. En la play me llamo así. Y en EVPIC también. Muy bien. ¿Vais a jugar otra? Sí. Hecha uno, hecha uno. Hecha uno. Tal cual el hombre, sí, igual. Igual ese de la... igual que salen a play. Vamos a... A ciudad. Igual es un falton que lo sepas eh. En vez de decirme que no, le das a la X al triángulo para seguir. Muy bien. Está pensando que es cierto. Deja de llorar que me voy a cenar ahora, galleta. Vale tío. Pero a la vuelta te pires eh. Sí, habla, habla. Jajaja. ¿Cuántas partidas ganasteis? En lo que llevamos de directo, una en 2 con Lucho y el anterior. Es que al principio estaba manqueando mucho. No juguen todo el día y... ¡Bueno, bueno, bueno! No hay cofre tío, no hay cofre. ¿Pero dónde estás? Debajo tuya. Pero tendrás arma, ¿no? No, no tengo arma, jodidos. Pues estamos jodidos. ¡Hostia! ¿Por cuánta gente hay aquí? Ahí pago aquí eh. Yo para uno. ¿Pero dónde estás? ¡Ay la puta! Bueno y me da tío. Lucho, ¿tienes arma? Yo que no tengo esos materiales. Está ahí dentro ¿qué? Ahí tampoco. Me cofre. Había minis o algo. Omega nul. Bueno, bueno, no me dispares. Mañana me conecto y tengo los mega. Soy bueno. Vale, vale. Mientras estés suscrito yo te acepto. ¡Oh! Voy a intentar. Campero. Campero. Sabía que andabas por aquí tío. Está aquí el campero tío. No puede ser tío. Es un camper tío. Voy a cenar. He llegado. Ahí. El cenario del crimen. Buenísimo. Buenísimo Fer. Cabezón y que quieres que hiciera tío. En un sitio donde había que llevar escopete. Llevaba. Una M4 tío. ¡Hola! Pues yo no estaba ahí. ¡Hola! ¿Quién has sido? Qué feo. Si vamos a estar el Prada. El Prada sería cenar y dejaría el mando puesto. Sí. Hombre. Por si acaso lo ha ganado. El chaval es tonto. No, por si acaso no juegue yo. Claro que estoy suscrito. Me encanta como juegas. Hostia, muchas gracias tío. Oh, qué ficha. Andá táctica de gallo. ¿Cuál es la táctica de gallo? Hugo, podías abandonar la verdad tío. Es que no hay fuera. Ah, te lo dice Fer y te vas. Si te lo digo yo... No, yo le digo abandonar para que juegues tú imbécil. Hombre, se suscribió Matasu. ¿Se suscribió? Sí. Luz López ha suscrito al canal. ¿Pero te lo pone cuando te suscribas? Si tiene lo de... Para que se pueda ver, sí. Tío, no puede ser tío. Nadia puso en Twitter alguna peli, no sé qué. Y le puse yo, Juan Rabotiel, eso está muy guapo. Ahí me pone que va. ¿Viste el Rodri Vegas por el grupo de Fortnite? Que quiere jugar. Bueno, quiere que... Hacer el directo. Le dije... Le dije yo... Si no es... No, me dije... Me dije... Puchi y Samu. Bueno... Si... Al principio le dije... Si me metí a mí. Y dijo no. Dijo Puchi y Samu. No, no. Si no es meti. Hay gente ahí en verdad. El puto... Estaría resistente a jugar con el puto para chingar una, tío. ¿Y cómo subo ahí? Si no tengo... Ah, pues no hace falta que subas. Uy, no sé... No jugarías tú a lanzar esto, ¿no? Uy... Igual vas a la tista. Igual vas a la tista. Es igual a... No voy. Vale. Vale. Lo que les da... ¿Sabéis la fecha de salida de Android en Fortnite? Por mi equipo de competitivo dijeron que salía para la semana, creo eh, fue lo que me dijeron por el equipo. Bueno Borja le damos unos 2, unos 2, unos 2, unos 2, bueno queréis ver el espectáculo del bueno. Tú echamos una en escuadrón de fusil de tirador tío, pero no me ha dejado ni irme tío. Si, y lo meten para ti, ahora. Vamos si no está, pringao. Qué hostia tío. Ah lol, pues antes estaba en escuadrón solo. ¿Te quieres unir? Que no me deja loco, que me pone Fer que estáis 4 de 4. Pues ponte online y te invito tío. Me cago en Rusia. Online. 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 Alguien. Online. Lo voy a poner, lo voy a poner, lo voy a poner. Lo mejor es audio, estoy en el móvil. Estoy online ya. No parece estar dando una solo. Si, si estaba en la misma partida, y lo eché, y se quedó en la partida. ¿Quién está? Online. ¿Quién está? Online. ¿Quién está? Jajajaja. 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 Puto machi tío. Gallo por favor. Que no me deja. Invítalo ahí por favor. ¿Quién está? Ya está. ¿Quién está? Online. El día que quiera jugar y no sepa con quién voy a mandar un saldo por favor. Tía gula. Bueno. ¿Cuánto lleváis de directo? Dos horas. ¿Dos horas de qué? ¿Estamos a las nueve? Sí. ¿A qué vamos? Cierro a las doce. Ok, ¿qué hora es? Si no, son cimera. Ay, manito. No sé, no sé qué, no sé qué fecha. No sé. ¿Qué día sale, tío? No lo sé. ¿Quién está? Online. Jajajaja. Qué prestado. Este lo mejor lo sabe. Este lo mejor lo sabe. Este es un juego muy diferente. ¿Sabes qué? Otro día le voy a llevar un caso de tarta casi. ¿Tú o vino él? No, no. Fui yo, fui yo. Qué guapo. Esto quedará guardado para... Puto Matas. Matas está matado como un niño tonto. Un niño pequeño. Un niño tonto. Un niño tonto, Matas. Un niño pequeño. Vamos a Ciudad. Vamos a Ciudad. Vamos a Ciudad. Una presión épica ahora de post. Está viendo Matas. Matar a uno te llega, tío. Matas, ¿tú crees que va a matar a alguien? Ya, si matas a uno... ¿Cuántos tengo que matar yo? Yo también quiero chupito, eh. No, a ti te va por el culo. Que tú no eres bueno. Pues por eso, si no soy bueno, tío. No, al revés, al revés. ¿Dónde vais a caer? Almacenes. Ah, almacenes. Tú, tú, pírate de aquí, bro. Pírate, bro, bro. Pírate de esta casa, bro. Qué pasa, bro. Qué pasa, bro. No cayó nadie aquí, tío. Qué joder. Qué joder. Va por aquí, va por aquí. Va por aquí. Buscadme un chupito. Lo que vas a buscar es un escopetazo en la nuca. Vas a ver. Matasu. No lo ve, Matasu no lo ve. No. Ahora, sí, mira. Abajo a la izquierda. Matasu, mató a uno, mira. Matasu, mató a uno, mira. Mató a uno. Un euro. Un euro no, un chupito. Y si no lo quieres tomar en el Lola, tonto. Jugar lo mismo. Matasu, Matasu lleva dos tumbados, eh. Pero no lo mató aún. Saca la cartera, Matasu. Aún no lo mató. Ahora, 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 ahora sí. Con pistola, por encima, que te hagan una misión. ¿Qué misión? A mí me ayudaba, por ejemplo. No sé, a mí me ayudaba. Ahora, no puedo hacer eso, pero a Axel también te pone cuántas bajas. Ya, por ejemplo, no le va a dar a Axel, es de un tínico. Ya le he dicho, Axel no va a estar cazurro. Es que calle, tío, me confundo. Guadalupe, punto, vamos pa romper el conflicto. Que manco estoy, eh, tío. Un cojones, está disparando una pistola, va a pillar Hay un escudo ahí y todo No lo podías dar a mí Allí enfrente Tú tenéis peñita allí, eh, uy calabazo ¿Dónde va esto? Un pollo en la puesta ¿Cuántos mató? Tres Sí, mató a tres, eh, mató Matas Matas Sala, me lleva a casa Toma, toma ¿Dónde está? Él también quedó físico, eh Tísico Hostia A ver, qué cojones Eso fue desde aquí, eh Aquí debajo, tío Bueno, bueno, bueno Bueno Estoy flipando ¡Buah! Pero es que flipáis Al final... ¿Qué puso? No vi lo que pusiste, tío ¿Te sabes, Van Ress? ¿Qué puso? Al final... Me dejó la... Casa, la casa Nada, ya morí, Dress, bueno Te los compro, que tengo que imitar a mucha gente Me lo invitas tú ¿Quién está? Otra vez Otra vez Y este tengo otro lado, que soy yo marcado favorito, ¿sabes? Yo no sé cómo... ¡Calla, calla! Nada Cállate que he estado aquí, pachín ¡Ferre, ferre, detrás! ¡Ferre, detrás! Loco, pero si encierra eso, ¿no? ¡El izquierdo! Sí, ese ha matado a mí Está un toque Ves, está un toque A dormir Ponte a dormir ahí, amigo Joder Detrás Te viene el Brozen ¡Ferre, no lo chiste, F! ¡Ferre! ¡Ferre, pesados, tío! ¡Dejarme jugar! Ahora gritan ¡Dejadme en paz! ¡Ferre, pesados! No hay botiquín, ni nada, ¿no? No, tengo yo, hasta aquí También te digo Que tengo yo vendas y hay manzanas por ahí Podrías ahorrarte Un gran caso Nada, tú O dos, tío Bien directo, buen directo, digo yo Gracias, Capi 96 ¿Por qué tengo esta puta foto en nuestra conversación, tío? ¿Qué foto? Suerte en el canal Seguir así Muchas gracias, tío ¿Estás conmigo? Vamos a coger ¿Qué foto, tío? ¿Estás ligando conmigo? ¿Estás ligando? ¿Estás ligando conmigo? Buah, hoy cual vi que os lo pasé ¿Os lo pasé? No, no sé ¿De qué? No sé No sé De... De... Sí, el 1 de Omega Buah, qué bueno, tío Mira Todo esto es el de la pizza Y el de fútbol, tío El de fútbol ¡Ah, es buenísimo! El de fútbol es buenísimo El de... Hostia Lo pasé yo Es buenísimo, tío Mira que reí, loco Casi... Cuando le da el balón a la cara Casi muero, tío Es buenísimo Gracias, Capi 96 ¡Bueno! ¿Qué te pasa? Keiro se ha unido a la lista ¿Keiro de qué? Ah, ¿se metió abajo? A la izquierda Sí El 8 te quitó el sitio Ya, no, no mola Tal y caldo Que vaya a recuperar Los 40 pavos de la ruleta Después Fuiste tú, ¿no? Sí, yo, claro A la izquierda, otro Está ligando conmigo Como Abunga, acá Ya se muere Ah, este está muerto Y ese también ¿Qué andas, tío? ¿Cómo? Tío, de repente Me quitaste la baja, tío Perdóneme usted Señor Borja Por intentar ayudarle Te quitaste una bala, tío Oh Se cayó Buena noche Bua, cabrón Y ahora viceversa, Borja Dos horas Dime, tía ¿Cuándo un blanco es dos? ¿Cuándo quieres? ¿Cuánta gente hay aquí? ¡Cay, estás muerto! Sí, maté a tres Estás en modo espectador Hay otro más atrás El título del pirata sigue en pie Y Gallo murió ahora mismo Dejo mi like para apoyar Esa es, tío Pero suscríbete también No me hagas ese feo Bueno Bueno, bueno, bueno Me tengo que ir a editar el video Adiós Chao, tío Bueno, 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 bueno Fair pepus No me llegan ahí Solo tengo uno, tío Solo tengo uno, tío Solo tengo uno, tío Y están disparando otros Por ahí abajo, tío ¿Sabes lo que viene siendo? Un poco en la B No tienes minis Ni botico Ni nada ¿Cuándo sale la semana? 11 horas Y un botico Mañana Va, pues yo no tengo hecho Los cosas, tío Voy a perder la esquina El de la bola ahora Somos cuatro ¿Por qué me parecen cuatro de cuatro? Seis, tres Está casqueiro Ah Es que el casqueiro está pasando No son piadas Eh, por favor Es que estoy flipando, tío Por favor Deja de meterse la rampa En el suelo Vamos a que me arrastre una mochila Estoy bloqueado A ver, me tiro abajo y me curas Estoy No, es que ¿Te viste? ¿Dónde constirían las rampas, tío? En el suelo ¿Por favor, campo de mochila? Bueno, amor Remátalo Y cura Si puedes Loco Mira, construyen el puto suelo, tío Se meten las putas rampas Dios Es lo que odio, tío Construí siete rampas Siete en el suelo, tío Jo, va, tío Yo no tengo ni materiales Ni nada Tengo vendas ¿Tienes balas de pepus? No ¿Vendas quieres? Tomo, tío ¿Qué esperas? Escucho bugeado Sí No, es que no Bugeado no Es que hay un cristal aquí, Julio Ah, un cristal Hay un botico aquí Lo llevo Llevar la fama Llevar la fama Ah, tú, tú ¿Pero quieres tú? Ah, no, no, no Yo por qué voy a querer eso Está aquí hasta otro lado Sí, sí Sí, el cristal es perfecto Sí, sí Cuando quería cogerlo ¿Los materiales? Eh, por favor Hay aquí una mansión Que me iba ¿Puedes ir por ahí? No 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 hay caos Si rompes el abajo Se va toda la mierda Ese no, tío Este de aquí No, tío No, tío Qué cojones Hay otro Tío O potente Hostia, ¿hay cuatro más? Sí, hay la hostia Hay gente aquí, tío Racho de 10 escopeta Uy, es Edward Este tío es tonto ¿Quién? Cabezón Cabezón, aquí no hay huevos Vamos a hacer una de Black of 3 Te voy a carter Joder, tío Bien, eh Hay otra squad Ahí, esos Ah, pillaste Al atrás Al atrás Me mató El que mató Fer Venga 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 Me reventó, tío Me reventó Me reventó Hecho el casco, ¿o qué? Pobre chico Bueno, pues nada Si yo no estoy No es tal bueno Voy y se pone luego Bueno, pide el cera casquero Que estábamos en directo, tío Vamos a dar el directo Por grupo Ah, eso Esa foto Pero Lucho marchó Lucho no juego ¿O qué? Yo, pero si era jugar solo Ahora, supongo Es culoresco Pues voy a invitar Aquí a este hombre Se os va a poner azul La pantalla Pero bueno Buah, esto offline, tío Es que qué tonto es No, casque Y Prats también No sé si marcho Se me fue Buah ¿Y cómo hacemos ahora? Pírate ya ¿Eh? A ver Le jodiste el sitio Al Lucho Lucho que se joda Por decirme que tienen que aprender Ayer en el torneo Y aparte Y aparte el último jugo Tío Estamos en directo De contrólate Ya ¿Te la subas? Nueve personas viéndote ¿Cómo que te la subas? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente hay? Nueve, pone aquí ¡No subas! Perdón, invítame a Maldavoz Me voy a invitar a Maldavoz Nueve, a Totti Invita Otra vez Al Lucho Invita a qué, Al Lucho Al de vos, supongo No se pudo A mí no me metió, ¿eh? Me prenda por fuera Me metió a vosotros, a mí, ¿no? Eh, mi novio me ha acabado Diciéndome ¿Quién es el día? ¿Voz? Estotti Estotti Te voy a hacer la vieja Te cuelgas Pues Lucho, Lucho, ponte un like Sí, ese es Es lo que te voy a decir Ponte un like Somos tres, ¿gay? ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué pasa? Te invito, Lucho ¿Qué no me metió, tío? Lucho, tío Lucho, lo pongo Lo pongo público y métete, tío Que no me salía pa No me salía pa De community, Vigo Ha comenzado a seguirte Bueno, soy RPP ahora Ah, RPP ahora, sí Nada, vieron que bien Te íbamos allí En Rush Para entrar Poniéndose ellos Hola Tío, ¿quién es el que has unido? Totti Totti ¿Qué vas, Totti? ¿Qué cojones hacéis en túneles? Es que poca comunicación hay Loco, yo os vi Os vi claramente ir pa' túneles Yo vi a Casque Venga, eh A ver, venga A ver, chal A ver, Lucho No habías marcado nada, tío Tiene que entrar, sin ranjo No, es broma que tengo gente en casa ¿Y dónde están mis bros aquí, tío? Están los bros Es que no están Estás en las casas, bro Mis bros Hay un puto men aquí Qué espectáculo Igual me das, eh Matas los chupitos, eh Si no te está viendo, imbécil No, están cuatro ya Sé que te lo digo ¿Cómo sabes que no nos está viendo? Esto es tonto Porque perna está, es tonto Esa mochila El keiro ese que se dedica a llevar curas Porque si llevan un arma Resta para monstruo y hit ¿Quién push es? Mi primo Sí, no Vaya broma Te lo dice el de Photoshop de las kills Ah, que no son team estos Totti dándole a... Era el anterior, capullo No te flipes, dice Matasu Gallo Totti dándole a... Calcando el botón PS Y audio el chat Puro grupo No por el juego ¿Quién está aquí conmigo? LOL Tú casquero, sería de puta madre Que salieras de la casa y vinieras, eh No se vayan matando... A uno de los tres Que guapo, que ves Vamos a matar a alguien Me cago en su puta madre Jajaja, ese es uno y el otro ¿A dónde vas a jugar, tío? Jajaja 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 Jajaja, ahora no me puedo doler a nosotros Jajaja Jajaja, ¿A dónde vamos? Vamos a pisos ¿A pisos? No, a pisos no, tío Señorío, señorío Señorío En la siguiente decide... Matasu Matasu En la siguiente decide... Que vayamos Quémate, quémate Bueno, a un sitio donde haya gente No me digas a... A la esquina, a una esquina He matado Jajaja Jajaja Jajaja, mataron a esos tíos, en serio Qué novato, tío Jajaja 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 Y dice que ellos están offline. Si yo estaba jugando. ¿Para qué me mataron? Si no me puedo unir a ti. Árbol. ¿Me ha llegado aquí? Yo no vi a nadie. ¿Quieres una de ráfagas azul? Sí, porque no tengo nada. Ah, no, no. Tengo ya. No me puedo unir a estos. Corja, no seas tonto, tío. Te invito ahora, joder. Vale, broma. Vale, broma. Vale, la de abajo. Vale. Tú, pero ponte online, tonto. Si estoy online. 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 ¡Hostia! ¿Qué estaba viendo por el móvil? ¿Qué? Casi la lío, chavales. Casi la lío. ¿Eso es de mi auténtica partida, tío? ¿No? Con dos kills. A ver. Casi la lío, colgado. Estaba viendo por el móvil. Con dos kills. Espero que te pierdas así que... Podéis decirle a Keiro que me salude. Soy fan de él. ¿Qué pasa? Samuel. Mítico. Keiro se te lima. Casi la lío, chaval. Pobre por el móvil. Mala gato, chaval. Vaya hostia que me metieron. Hostia, tío. ¿Cómo tiene mi misma skin y mi mismo baile, tío? No sé, se me está pegando cada lagazo, tío. Tío, si te acabo de ir, tío, que me acaba de matar el tío con la misma skin y el mismo baile que yo, tío. Igual eras tú en el universo para algo. Es el meme de Spearman, tío. Tío, que te ríes, tonto. Bueno, pues yo me doy una fer, tío. Pablo, se ha metido el otro. Qué rápido, colgado. Pablo Santos se ha unido a otro grupo, esto. Vamos para... Vaya broma. Vaya broma. Vamos para Sokabón. Vamos para Sokabón. Vaya broma, Pablo. Vaya broma. Que quiera tener de la puta bola, tío. Vamos para Sokabón. Vaya broma. Vaya broma, Pablo. Vaya. No metáis destafta y matéis a ti. No, la tarde te dije que si quisieras un cacho estaba malísima, por cierto. En serio. Te lo juro. Sabía de puta mierda. Pachino, no sé ni cómo la comió, tío. O sea, ¿y Borja con quién está jugando, Borja? Yo con nadie. Él me la trajo. Lucha bien que vosotros. Borja, ¿con quién estás? Que me pone que estás con cuatro personas, hijo de puta. Con estos. Me mataron y me pido Vaya broma, vaya broma Si que alguien sabe, me mataron y me pido Vaya sinvergüenza Sinvergüenza Julián Vale, gente Tú por favor, ¿podéis salir? Hacemos la mierda esta y me voy a volver a una puta serie Que son las 12 ya Le metí con el rifle de caza Eh, pero no pongáis eso, tío Le metí de rifle de caza al otro, eh Que está en la torre Ah, me está disparando con Frank, este No, rifle de caza Suelo Vale Y el otro No, no, solo el del árbol Que fue para atrás Y el otro llevo A ver si rompe las paredes Ay, manqueada Este tipo de regallo Otra vez Cuatro He hecho esta y cierro No tienes escudo, ¿no? Toma Y balas de pepos 17 likes Y 3 dislikes ¿Dónde vamos? Subimos, ¿no? ¿Eh? Subimos Siempre para arriba Tú, Fer, ¿cómo haces los directos? Eh, pues Bueno No sé de explicarte esto Yo marcho Dándole a iniciar transmisión Le doy ¿Todo creen que Descarga YouTube de la Playall? Uf, no Dándole al share Al share Lucho, hay gente aquí, ¿eh? Que se me olvidó de decir ¿Dónde? ¿Metir partida? Sí Ah, sí, ya Vale, vale, vale Ah, te da opción Twitch, YouTube o el otro A ver, ¿puedo hacer yo un directo? Sí Sí, sí ¿Por qué no vas a poder? ¿Hazamos todo el directo o qué? Va El mixer ¿Lanzas? No Tú sí que eres un mixer Solo esta vez ¿Lanzas de tu lapa? Sí, sí, claro Poder lo sería Buah, tengo que iniciar sesión, creo Joder, el susto me diste Lucho Sí ¿Y tú? Tú, ha caído una Ha caído uno de Black of 3 Pasado a la mofa Es que si quieres aprender a jugar a Blade Te recomiendo que lo veas Hay un I-Droom aquí, ¿eh? ¿Qué tal de panza? Es un ya ¿Vas a decir no te puzle al Black Ops 3? A ver, piensa un poco la cabecinha. No me puzles a ningún juego. Ponte a dormir, ponte a dormir. ¿Qué te juegas? Diez paus, para que tengan uno para bueno en el Black Ops 3. Venga, va, paulo. Vamos. Puesto está. Vamos a la roleta. ¿Eso cae o no cae, tío? Tercera más. Pues sale siempre. Sí, así bajos y palmamos el otro día, como cerdos. Paulo, que yo no vuelvo a nada, ¿eh? No. Gracias, Salud. A ver, ¿vas a ponerlo o no? Si no, no me lo van a ir cambiando el CD, ¿eh, tío? Estoy entrando. Un escudo. Mira, como cambiando el CD, tío. Te juro que estoy bien. Te juro, por ahí es que estoy entrando. Ya es bueno, ¿sabes? Ya hubo 15. Lucho a la izquierda. A ver si me ha matado a alguien, ¿sabes? Está en el árbol de la derecha. Pobreo, tío. Bajero, tío, tío. No, bajero. No, bajero, tío. No, bajero. No, bajero. Y da cuatro mapas y... Y reservas, ¿no? Y reservas a ponerla en el app storage. Aquí. ¿Dónde está ese? Aquí Lleva headshot eh No, estaba viendo lo del derecho Bueno ¿Qué se lo pegaste en el árbol o qué? No sé, no sé, en el taller Coge tú el botico y llevo yo vendas ¿Por qué no me da la opción de hacer el share play? Ahora ¿Qué le pasa al boss? Que se está muriendo tío, parece que está entre llorando Parece que está llorando Hay una cama ahí Tío, manifiestate por favor No, ya os daréis cuenta Ya os daréis cuenta ¿Qué pasa? ¿En qué tío? Por favor Estoy nervioso El puto cascair se río también tío Lucho, hay allí gente Pua, justo se movió tío, son dos eh Allí no es de aquí En el 93 Es algo de mí Es algo de mí Es que no Sí que es hijo de puto ¿Cómo no es 93 tío? Estoy llorando Ese se fue a Madrid tío ese tío Uff Lo salté de milagro Bárjate mal a mi skin nueva tío Jajajaja Buah, que hijo de puta chaval Gallo, tú fuiste para los blancos Ergen, puto es normal tío Ergen, puto es normal No, no, no No, Eits Apunta Apunta Apuntadísima Están en Apunta Pues ahora mucho los blancos tío Están en tomate Qué grave tío Es que tú también, tú piensas que voy a aceptar A darte 10 pavos Me debes 10 putos euros, apúntatelos el sábado Mira, los 10 pavos me las subo tío, la partida con la mía no tío Cago un día los voy a cobrar yo entonces por jugar Buah Eres un faltón tío Qué hostia me acaba de meter No, no, nosotros jugamos Aquí Nos dijimos cuándo También es verdad Te juro que me acaban de meter un zambombazo Y creo que fue desde otro lado tío Yo creo que no Ah, viene otro Sí, ese es el otro No hay nada que hacer tío Que yo jugaba y después camiñan Hay blancos tío Creo que hay algo que te pulva Uuuuuh Buah Buah No, vale de que Me dio una bala tío Bueno Cierro directo tío Vale No pierdes joder, que ahora tú llevas el barniz ese A ver, pues he hecho una con casque, a ver Tú, me puedes dejar Me puedes dejar echar esa la de bailar y luego me voy a ir a por un blanco tío Hay 5 espectadores, he hecho una con casque, a ver No Que te la eches mañana tío, me voy a bailar tío Es un gilipo Es un gilipo Por hacerme la vendida tío, ¿quién me te ha tomado los primeros? Si fue puto Borja Que hasta se suicidó seguro, para jugar con ellos No No Sin trasero finísimo Estas que no venden Caís solo en Salti No me da a morir, viste Hay que coger los fites a Salti Yo qué sé, yo pensé que íbamos todos a Salti Hay 5 espectadores tío, no sé quién Eres un agapaltón tío Eres un agapaltón tío Eres un agapaltón tío Fusil de Salti o M14 Si, es arma nueva, eso hay un flanco Pero... ¿Qué saben? ¿En rompes? ¿En... de estos? Si, en suministro dos sesiones raros o normales Gana veinte partidas Boa gana tres partidas Salva guarda tío Puta bronca Yo no me acuerdo de la cual me la costó este Pues yo jugué el otro día, pasé un poco a la mompa Si Pero de que te ríes tú, chaval Si te mato por chico un escopete que hay uno de huevo guarda A ver dónde queréis ir A ver dónde queréis ir ¿Dónde queréis ir? Chavales 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 Quieres tener más, Pargo No No... A ver se está mal No... Si me están ya mal Porque me tendrían que quedar más grande programarlo No, el que lleva las bandas eres tú estúpido El que lleva las bandas eres tú tonto Yo llevo las Car El pollo loco Fu un arma tío y cómo compartes el directo otra vez gilipollas te quieres morir flip flip a vos he suicidado podéis venir y en tu culo explota venir aquí anda se suicidó con el bazook a uno y al otro mate hay uno por aquí hay uno dentro del almacén en el que estoy yo dentro están curando están curando están curando están curando ahí dentro que si pesado que te cae son mapas tío hay uno con bazooka fuera a la izquierda la que me he metido con el agua loco pero que mapa es este otro tipo de pesado redwood snow yo ahora me digas que estaba porque no estaba antes que no que metieron cosas tío te lo voy a decir ah es redwood pero nevado bueno está de broma también metieron summit si pero tienes que tener la mierda esta si no no puedes yo no se dio cuenta que juan rabotieso no son aperitio hay que ser gilipollas pero esto con las cárcel vaya a tener vaya a tener la familia vaya a tener pero con que estáis hablando con un pago que está la capa epic tío es verdad que voy a perder la puta cara tío vaya a tener ¿Tenéis balas? ¿Tenéis balas por favor? Llevo la escardo de oro, chaval No, no tengo, ¿sí? No... No tengo el tesla Si, ¿sí? Llevo 30 también O no, el 40 Qué movida que cambiaron en todo Black of 3, tío Joder, qué piensas, qué piensas Flipos, eh, tío, ya está Yo creo que estás flipando, solo porque te vas a hacer una pera con el Black of 3 Sí, dos En Van der Haar Bueno, no me llega Llevo vendas, eh ¿No haces dispinion? Decidme que sí No Casque No, yo lo fui Hostia Si me tiraron hasta la... Otra vez Joder Qué más me tiraron Qué más me tiraron Dime ahí Que cuando cuando hablo con Franco te hice la distancia Buah Qué dices, colgado Eso no lo está en el Forney ya Forney me como los cojones Joder 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 Que es el auténtico portador number one de vendas, tío ¿Usáis balas ligeras? Portador number one, eh, man No No ¿Tenéis balas ligeras? Pocas Y si no usáis me las podéis dar Por favor A ver Dios Dios Que pasa Vamos pa' punto Vamos pa' punto Bueno pa' punto Paso, paso cabón Hay una táctica verde aquí Lo llevo de directo Voy a ver Ahora está muy apagado, tío Tres horas, chaval Pero ahora ya está muy apagado Hay cinco espectadores pero está De capa caída, ¿no? Está acabado ya, tío Hay un bichil verde aquí, eh Tres horas Tres horas Tres horas Yo tengo una mierda, eh Loot, la verdad No te voy a mentir ¿Quieres la SCAR? No Hombre, ¿por qué no es la SCAR? Pero me siento mal No tienes que armar, bro Sabes que yo por ti Hay un bichil de caja aquí ¿Macho? No, no lo paso Llevo rafas verdes Bueno, aquí no vinieron nadie A ver si está No vinieron No vino nadie, joder Aquí no vinieron nadie No, es que le manda huevos Joder Me salió, tío Sin querer ¿Qué quieres que le haga? No, pues parece que sí que vinieron Parece que sí que vinieron Que los tengo encima Un par de ellos de ahí Sí, parece que tengo encima Unos cuantos Sí Ah, nada, pero Me he comentado aquí en pelea ¿Me sigo yo? ¿Eh? Oye, tío ¡Bueno! Está una bala, tío Mira que soy desgraciado, tío Igual no soy un par de modos En estos modos, creo ¿Cómo se ha hecho lo que tienes? Yo creo que tenía una bala ¡Pues no es nada, tío! ¡Pues que malo soy! ¡Qué malo soy, tío! ¡Qué malo soy! ¡Qué malo soy, tío! ¡Que malo soy, tío! ¡Buah! Hay uno que tiene un bazooka, eh! ¡Buah! bueno tío, guau que mal estoy loco me pegué por aquí debajo donde está acá, si, hay dos ahí, bueno guau que pesado eres amigo la gente porque saca un puto modo nuevo y ya buscan jugar de la manera mas cerda posible tío toma chaval loco me metió con la currada toma metete el escudo de un casque un par de headshots y venga a agarrir bueno, izquierda casque izquierda oh hostia, y llevaba su, y quedo 24 y llevados un bidonte bueno, cierro directo queréis decirles algo que quieres que haga tío, si me vienen los tres no me puedo ponerle a tomar mi don ya, eso ya, pero joder, llevas escarbido y se están machacando pero se están machacando tío queréis decir algo, o no, yo cierro así que soy amigo de Pablo Santos y soy el puto jefe de BlackCost 3 y es una pena que en este directo no estáis a muy chino puto líder del Fortnite el puto maestro del Olito Fernández que lo hice pasar del HZ1 al Fortnite vale, cierro vale, cierro gracias